Hola, hola, bienvenidos aquí a tu canal de sonóricas. En esta ocasión en tu programa de reseñas te traemos lo más destacado del mundo del entretenimiento, series, películas, conciertos y lanzamientos musicales de esta primera quincena del mes de agosto del 2021. Y vamos a empezar con 12 nuevos lanzamientos musicales y vamos a empezar con uno de los grandes, el señor Dee Snider, con un álbum que se llama Lead a Scar, recordemos que este fue vocalista de esa grandiosa banda ochentera de Twister Sister, y con este quinto álbum nos trae algo bastante sólido, versiones bastante heavy, moderno, que a final de cuentas si lo escuchas, no estás escuchando Twister Sister, no estás escuchando el clásico heavy metal de los ochentas, por eso te lo recomendamos para que lo vayas y lo cheques, Lead a Scar. El segundo es un exitazo de la gran banda de Angra, Angra de Brasil, con todo el heavy power metal de Fabio Leone en los vocales, nos trae el ovni, como ya había tenido en el 2018 este gran álbum, pero ahora su representación en vivo, también tenemos el concierto que lo puedes buscar para checarlo dentro de YouTube, uno de los pasajes más importantes de Angra en lo que es su discografía, algunos de los éxitos más relevantes, y aparte como te comento, pues el disco de ovni, pero presentado en vivo, altamente recomendado, nueve producciones discográficas, más este en vivo, para que cheques esta grandiosa banda brasileña. Luego tenemos Altergeist, es un debut de esta banda de Estados Unidos de power metal, The Hourglass, se llama, es un EP, un vocal masculino melódico, bastante intenso en cuanto a lo que es la sonoridad, y la instrumentación, pues es la clásica tendencia del power metal, pero aquí lo que llama la atención es la positividad de las letras, lo que es el contenido que tiene, muy recomendado, a pesar de ser un EP bastante corto, se propone bastante bien este grupo Altergeist, y pues esperemos más discografías de ellos. Edge of Paradise, que nos regala este EP también, que se llama New Tracks, que es como que la apertura a lo que en el mes de septiembre, parece ser que viene lo que es el larga duración de esta banda, se llama New Tracks, como te digo, una banda de Estados Unidos de symphony, heavy metal, que tiene un vocal femenino bastante bueno, muy melódico, la instrumentación un poquito ambiental, y pues lo que es heavy metal moderno, más o menos por ahí, también le combinan, muy muy interesante. The Letter Black, con el mismo nombre del álbum, esta grandiosa banda de alternativo de los Estados Unidos, nos regala este noveno álbum, que si bien le pega al alternativo en lo que es su discografía, en este al escucharlo nos deja la sensación, o en lo particular a mí me deja la sensación de un power metal mucho más fuerte, le pega más duro a lo que es el heavy, heavy power por ahí, en relación a lo que son las discografías anteriores. Luego tenemos My Haven, es un lanzamiento nuevo de una banda de symphony metal de lo que es Finlandia, con lo que es un álbum que se llama Until, tipo alternativo moderno con los elementos clásicos del sinfónico, pero que realmente vale la pena y digno de recomendarse aquí en reseñas. Sorceress of Scene, del Reino Unido, un melodic power metal, con lo que es la segunda producción discográfica, una vocal femenina bastante sólida, una instrumentación muy apegada a lo que es el heavy power moderno también, pero que la letra nos invita también a un viaje, un paseo bastante interesante por lo que es el contenido, checa los Sorceress of Scene. El álbum se llama Constantine. Luego tenemos De Mi Aura, es un grupo también que debuta dentro de lo que es el power, perdón, el progresivo, en el progresivo de Estados Unidos. Aquí la diferencia del vocal femenino, que es poco lo que es dentro de este género, el que resalta en voces tan buenas como en este caso una vocal femenina, que tiene bastantes elementos propios de lo que es el progresivo en sus canciones, con canciones de 7, 8, 9 minutos, pero una voz bastante melódica, bastante agradable, para que lo cheques y le des una oportunidad a los que nos gusta este tipo de música. Luego tenemos otro lanzamiento nuevo, un debut que se llama Hell's Throne Raven's Flight, una banda germana de symphonic gothic metal, y que si bien no le mete tanto al gótico, te podemos decir que las instrumentaciones son del sinfónico clásico y que te invitan un poquito a recordar lo que son las presentaciones de bandas ya consagradas en vivo. En esta ocasión no es en vivo, pero te lleva a ese viaje de los grandes conciertos del sinfónico. Otro lanzamiento de una banda que debuta se llama Phantom Divine, de Cosmic Vision, una banda de symphonic metal también de Canadá, con un vocal femenino bastante sólido, melódico, instrumentación clásica, el heavy metal, pero que hacen aparición en este programa de reseñas porque tienen bastante propuesta en cuanto a contenido lírico, en cuanto a lo que es el desarrollo de instrumentos. Luego tenemos un aplauso para las dos grandiosas bandas que a continuación te voy a mencionar aquí, de los grandes trabajos que estuvieron haciendo en pandemia, Sepultura nos trae el Sepulcuarta, esta grandiosa banda brasileña que nos entrega todas esas colaboraciones que estuvo haciendo en tiempo de pandemia, con Scott Ian, con Charlie Benante de Antrax, con Dave Ellison, y con otras grandes figuras dentro del thrash metal, pues nos trae estos éxitos de Sepultura, traídos así en sesión, en vivo, tocando con estos personajes que te comento de la escena musical, muy, muy, muy recomendable también. Y por último te traigo una de las grandiosas bandas alemanas que probablemente a mucha gente no les llama la atención, pero yo honestamente te lo digo, es como el lado B de Creator, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, como si quieres compararlo con Megadeth Metallica aquí en Estados Unidos, pero aquí tenemos a Destruction con lo que es el Live Attack, 16 álbumes en su haber, es una banda altamente reconocida, igual que Creator allá en Alemania, igual que Halloween, y la verdad de hecho siempre son teloneros de Creator, y en esta ocasión del Matt Butcher y todos esos grandes álbumes de los ochentas y noventas, pues aquí nos traen recopilatorio en vivo para que lo cheques por ahí. Pasando a lo que son series, nos vamos a lo que es John DeLorean, Mito y Magnate 2021, de Netflix, tres episodios, es el creador del auto icónico de las películas de Volver al Futuro, pero se va hacia lo que es la vida tormentosa de esta persona que siempre buscó financiamientos, financiamientos, dinero para poder sacar adelante sus proyectos, pero que realmente tuvo inclusive problemas hasta con la ley, bastante corta pero muy buena. Cocaine Cowboys de Kings of Miami 2021 en Netflix, aquí en esta serie nos habla de dos inmigrantes cubanos que llegar a Estados Unidos, pues es un mundo para ellos, y de cómo en los ochentas se convierten en los reyes de la cocaína y cómo hacen billones de dólares. Interesante. Luego tenemos con seis episodios también 2021 de Netflix, el tatuaje rehecho. Son unos episodios bastante cortos, 20, 22 minutos, donde gente que tiene tatuajes bastante feos, pues van y los vuelven a dibujar encima por ahí con otras cuestiones, pues mucho más agradables a la vista. Interesante. Transformers, The Trilogy, War of Cybertron Kingdom, seis episodios. Si bien cierra con estos seis episodios la trilogía, al final de este último capítulo nos indica que realmente hay material para poder esperar más acerca de Transformers. Luego tenemos Hit and Run, una producción israelita con nueve episodios. En algunas de las recomendaciones de series y películas que te voy a hacer el día de hoy, muchas de ellas si las intentas ver y a los 10, 15 minutos no te gustan, te voy a decir que esta es una de ellas, dale una oportunidad. Esta es una película, perdón, es una serie en donde una pareja estadounidense que anda de viaje por allá en Grecia sufren un accidente, desafortunadamente la pareja del tipo este muere y a raíz de eso, sin saber por qué durante casi, ¿qué te puedo decir? Todo el primero y casi parte del segundo episodio, no sabes por qué la policía lo persigue, por qué le disparan, pues la serie te va a llevar a un algo tan sencillo como que es un accidente, pero después se convierte en una situación de índole nacional con una conspiración bastante fuerte y que sí fue bien recibida por la crítica en los Estados Unidos. Luego tenemos What If de Disney, plataforma que siempre nos trae lo mejor de Marvel 2021, no sabemos cuántos episodios hay aquí, pero nos habla acerca de qué pasaría si, y en este primer episodio nos regala que el Capitán América no va a ser el Capitán América, sino la novia, la que estaba con ellos ahí en el ejército, es la que recibe la inyección, se convierte en la Capitana Marvel con un escudo, pero ahora británico y cambia muchas situaciones de lo que es el universo que ya conocíamos, igual sí detiene a lo que es Hydra, pero se presume que va a continuar la serie trayéndonos los en contra de lo que normalmente ya sabemos del universo de Marvel. Es una animación, pero bastante recomendable. Ahora Siempre Jamás de Netflix, una producción francesa, cinco episodios, otro ejemplo de una serie que puedes ver todo el primer capítulo y puedes decir que no te va a gustar. Un chavo que se le muere al mismo tiempo su novia y su hermano, diez años después ya rehace su vida y la novia que tiene en ese entonces también desaparece y se empieza a dar una búsqueda, él y un amigo, para saber en dónde se encuentra y créeme que es algo muy, 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 muy divertido el ver cómo se van abriendo y se van desenmarañando pasados que realmente no eran como él sabía que eran hace diez años hasta llegar a un excelente final basada en un libro de una gran escritora por ahí. El Reino 2021 de la plataforma de Netflix, ocho episodios. Otra de las series que al principio también dices que pasa aquí inicia con el asesinato de un candidato a la presidencia argentina que se encontraba dando, iba a dar una presentación dentro de lo que es una iglesia evangélica donde quien en realidad iba a ser el asesinado iba a ser el pastor que curiosamente es vicepresidente y candidato también después de que asesinan al candidato y que hay un trasfondo muy fuerte político por aquí, inclusive está involucrado la CIA de los Estados Unidos y te lleva a un complot bastante fuerte hasta llegar a ver los altos niveles de corrupción que existen en ese y en cualquier otro país de Sudamérica. Y por ahora nos vamos a lo que son las películas de la plataforma de HBO el recuento de lo que fue el Woodstock 99, una hora cincuenta, se llama Woodstock 99, Peace, Love and Rage y nos habla no de las grandes bandas que tocaron, pues si estuvo Metallica, Green Day, estuvo Ugly Kid Joe y muchas otras grandes bandas, pero aquí lo que nos habla es de las violaciones a mujeres que sí sucedieron de los robos, de los saqueos a los ATM, de lo que fueron todas las personas heridas y algunos muertos por ahí, de un festival que estuvo fuera de control y al final nos habla de cómo esto emigra a lo que es el concierto o los festivales clásicos en Coachella pero pues que ahora sí tienen medidas de restricción y cuidado para todos los que van a ir a atender Muy interesante. Luego tenemos 2 horas 10 de Suicide Squad 2 una producción de Warner Brothers No, en este caso siempre te recomiendo películas y series que sí pero en esta ocasión pues como es uno de los éxitos de DC que tenemos que comentar pues la verdad no, no es una película que sea agradable si recuerdas aquellas peleas de los Power Rangers o de Godzilla en esas ciudades de papel así en Japón y con monstruos bien raros pues en esta ocasión se usa de lo mismo una estrella gigante con un ojo con lo que pelea realmente no fue lo que esperábamos la taquilla bajó bastante las críticas están siempre divididas pero la gran mayoría tiende a decir pues que realmente no es una buena película pero igual si la quieres ver dura 2 horas 10 terapia de miedo 80 minutos nada más de Netflix una producción brasileña también inicia con una niña que asesina aparentemente a su doctor en el mar y ella también se suicida aparentemente y puedes decir que no es una película buena puedes decir que te puede aburrir si le das una oportunidad el final te va a sorprender bastante como te digo son 80 minutos muy buena es una terapia que va a experimentar el hijo de este doctor que es una persona que maneja ciertas técnicas para ayudar a la gente pero que muchas veces son un poquito pasadas entonces chécala por ahí mudanza mortal 2021 90 minutos por Netflix una de las películas que está muy galardonada dentro de lo que es Rotten Tomatoes parece de terror porque hay apariciones en la casa de una mujer y el marido pues que a final de cuentas dice no mi mujer se está volviendo loca hasta que realmente se dan cuenta que no es tanto porque haya muerto una persona ahí que haya quedado el espíritu como normalmente hubiéramos pensado al inicio sino que hay un trasfondo más fuerte todavía luego tenemos Vivo 90 minutos una animación de Netflix también bastante buena un monito por ahí con un señor ya mayor que en las plazas de Cuba hacen música y empiezan a alegrar a la gente este señor tiene que viajar a Florida para ir a ver a una cantante con la que él trabajó cuando era joven declararle su amor que no le declaró en ese entonces y escribirle una canción escribir una canción que se la quiere llevar para cantarla juntos desafortunadamente antes del viaje muere y pues ahí empieza la travesía de este monito de este decimio que tiene que llegar hasta Florida para entregarle esa canción bastante bastante bueno Infinite 2021 1 hora 40 con Mark Wahlberg por la plataforma de Amazon Prime nos trae personas que reencarnan en otras personas después de morir y que tienen una misión que es cuidar el mundo mientras hay otra facción de personas que ya están hartas de estar reencarnando y que quieren destruir a toda la humanidad para ya no tener en quien reencarnar bastante buena Misha and the Wolves o Misha y los Lobos 1 hora 45 2021 por Netflix aparentemente la historia que vendió millones de libros y que Disney la quiso comprar que Oprah Winfrey quiso entrevistar también un fraude muy grande de una niña que dice que escapó de Polonia y que tuvo que viajar esos casi 700 kilómetros hasta Berlín para encontrar a sus padres en lo que es los campos de concentración pero que descubren que fue un fraude chécalo por ahí para que sepas qué pasó en realidad porque hubo hasta una demanda millonaria muy muy interesante por ahí luego al descubierto la pelea entre los pistones y los Pacers 68 minutos esta va a ser al descubierto va a ser una serie de películas así cortas 60 a 68 minutos que nos van a traer eventos bastante fuertes dentro del mundo de los deportes en esta ocasión le toca el baloncesto y en el 2004 aquel incidente tan fuerte donde estuvieron involucrados los Pacers y los pistones de Detroit después de haber ganado obviamente el campeonato de los pistones pero que nos deja una enseñanza bastante bastante fuerte de lo que es la seguridad dentro de los partidos de básquetbol y en este caso luego tenemos Beckett 2021 una hora 45 y nos trae muchas muchas noticias nuevas lo que es Netflix en cuanto a la cuestión de películas y series que están involucrándose en series que son de carácter cómo te puedo explicar de que inician así muy calmadas pero que después tienen una trama bastante fuerte y en esta ocasión esta no deja de serlo como muchas que te comenté en esta de reseñas vas a encontrar que a lo mejor los primeros minutos no son agradables y todo pero échale ganas, chécalo por ahí porque si son buenas las recomendaciones al menos por un servidor y por último nos vamos a los conciertos y las 5 recomendaciones que tenemos el día de hoy primero la gran aparición del InBiscuit Fred Dorse con ese peinado y esa vestimenta de señor ya mayor con unos lentitos rojos en el Lollapalooza 2021 pues si, se sigue trayendo casi un cuarto de siglo atrás esos éxitos de Nuki, de My Generation y Rowling y todas esas cuestiones por ahí y pues nos acaba de avisar que acaba de cancelar lo que es la gira de lo que es el tour de los Estados Unidos por COVID de algunas de las personas que trabajan en su crew pero ahí puedes checar este concierto del InBiscuit Epica 2021 en vivo en el Alcatraz si trae el Omega atrás que ya te habíamos recomendado un mes atrás que diferencia hay en el Omega te traía dos éxitos de cada uno de los mejores álbumes de Epica en esta ocasión es dirigido exactamente a lo que es el Omega una hora, una hora pasadita por ahí chécalo, muy 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 bueno luego tenemos Guns N' Roses con Mammoth Mammoth recordemos que es la banda de lo que es Wolf and Van Halen en el MetLife en vivo en el estadio primeras apariciones de Guns N' Roses y pues esa canción que ha causado tantos este dimmys y diretes en lo que es el mundo de las redes con Absurd en lo particular a mi no me gustó sé que algunos lo defenderán pero igual ellos dicen la vamos a seguir tocando para que lo cheques por ahí luego tenemos Sabaton en vivo en el Exit Festival Serbia 2021 Los Suecos con todo el Power Metal y Primo Vitoria que es una de las canciones que más me gusta de Sabaton y la discografía entera altamente recomendada pues ahí está en vivo en Serbia y por último como habíamos hablado acerca del nuevo lanzamiento del disco en vivo de Destruction pues escogimos uno de los mejores conciertos y en este caso es en vivo en el Sweden Rock Festival que nos habla acerca de los mejores éxitos hasta el 2018 de esta grandiosa banda alemana para que lo cheques por ahí recuerda darnos un like y te dejamos los links de los que son los conciertos y los lanzamientos musicales para que los vayas y los cheques recuerda que aquí en Sonoricas trabajamos para tu diversión Rock'n'Roll 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 Rock'n'Roll